Puerto Rico Cuando mis labios pronuncian tu nombre Mi corazón se acelera y siempre espera Seguirte aquí Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto Frankie Ruiz con su canto quiere hacerte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte Como todo un boricua en mi pecho tenerte Puerto Rico, yo me siento latente Pues boricua me hiciste hasta la muerte Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto Frankie Ruiz con su canto quiere hacerte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte Como todo un boricua en mi pecho tenerte Puerto Rico, yo me siento latente Pues boricua me hiciste hasta la muerte Preciosa te llaman las olas de su azul y verde mar Boricua soy y siempre seré Porque Boricua me hiciste y te querré hasta la muerte Yo soy Boricua, pa' que tú lo sepas Y siempre seré Puerto Rico yo soy tuyo Y siempre seré Boricua y de Mayagüez Y siempre seré Puerto Riqueño hasta la muerte Y siempre seré Boricua hasta la muerte De Mayagüez, Paterson, Nueva York Barrio Obrero, Quintana A todo el mundo la perla El hoyo Yo soy de aquí Como el coqui Como el coqui De Puerto Rico Yo soy de aquí Homenaje a Frankie Ruiz Como el coqui Y soy de aquí Yo soy de aquí Y tú verás siempre es así Yo soy de aquí Él fue el papá de la salsa Yo soy de aquí Yo soy de aquí Que lo ases se me hiciste Y yo soy de aquí Y esto me ayudá Y esto me Psalio Habla Yo